Hola, buenos días. Yo soy Michelle, por si no me conoces y caes en este canal por casualidad. Y el día de hoy estoy en New York. YouTube básicamente ya ahorita es como un diario de mis viajes. Regresé a la universidad, estoy en mi último año de universidad en Estados Unidos. No en Nueva York, estoy otra vez en Lubbock, Texas. Pero en el verano empecé un nuevo trabajo. Estoy trabajando con una compañía muy grande en Estados Unidos. En el equipo de mercadotecnia, que es mi carrera. Neta, me gusta mucho mi trabajo. Estoy trabajando remotamente, entonces solo en mi computadora todos los días. Pero iban a tener una junta aquí en Nueva York y me invitaron, me pagaron el viaje. Entonces estoy muy feliz de estar aquí. Hoy voy a romantizar mi vida básicamente. Les voy a grabar lo que puedan. No sé qué tanto puedo grabar de las oficinas y cosas así. Entonces voy a ver qué les puedo grabar. Pero en la tarde quiero ir a Times Square, conocer la ciudad un poco más. Porque solo voy a estar aquí hoy y mañana me voy. Entonces los quiero traer conmigo. Ahorita son las 8, 10 de la mañana. Ayer llegué y conocí a una de las chavas con las que trabajo en persona por primera vez. Y fuimos a caminar, fuimos al World Trade Center, que es donde estaban las Torres Gemelas. Fuimos por Pizza y estuvimos caminando un poquito por esta zona. Estoy quedándome en la zona del Financial District, que es donde está Wall Street, que es donde está... No sé, toda la gente, no sé, de negocios de New York está en esta zona. Es una ciudad que se mueve muy rápido. Ayer la gente estaba caminando súper rápido. Cuando llegamos a la pizza era como que, ok, ¿qué van a llevar? Esto, esto, toma, toma, toma. No sé, me da mucho miedo porque yo siento que soy muy lenta para esta ciudad. Así que vamos a arreglarnos. Ignoré que acabo de llegar y mi cuarto ya es un batallero. Pero así es como se ve el cuarto. De este lado está la puerta. Entras, está el baño. Tenemos este gran espejo con una gran iluminación, la neta. Necesito esto para grabar videos. El baño está muy bonito. Es un espejo de este lado. Y aquí está el cuarto en sí. Solo es la cama. Creí que era un columpio, pero es una mesa. Y la ventana. Me voy a cambiar, pero mientras quiero seguir platicando con ustedes. Así que me van a escuchar solamente, ¿ok? Voy a hacer un mini podcast. Otra cosa que ha cambiado mi vida es que me volví a meter a la Sociedad Hispana de Estudiantes en mi universidad. Ahí, ¿ustedes recordan? Si me siguen desde mi primer año de universidad, Recuerden que estaba en ese club y estaba súper metida en él. Y, pues, cuando me fui, obviamente, ya no seguí tanto. Pero ahora que volví, volví al club y volví a conocer. Pues, no a conocer, pero, pues, a retomar amistades que había tenido antes. Tenían que nominar a alguien para correr como reina de la universidad. Como reina de homecoming. Tipo las películas, ¿no? Tipo decir, oye, vas a ser la reina y te vamos a nominar en el juego fútbol americano y vas a hacer esto y lo otro y esto. Y, pues, para reina nominaron a mi amigo, el que les digo que ya es presidente de la organización. Y me preguntaron que si quería ser reina. Me tomó por súper sorpresa porque neta no sabía si quería. Es mucha responsabilidad porque son muchos eventos a los que tienes que cumplir y cosas así. Y al final decidí que sí, les dije que sí, que me nominaran. Ha sido un proceso diferente, algo que no esperaba tener este año. Tuve que meter mi resume a una, como a gente que lo va a juzgar. Lo van a leer, van a ver si está bien. Después son entrevistas y después en la campaña, que es cuando la gente vota por ti. Todavía no llegamos a esa parte. Entonces, ahorita el outfit de mi vida es que estoy nominada, soy candidata, pero todavía no paso oficialmente como a la campaña y todo eso. Este es el outfit que decidí ponerme. Decidí poner porque es como business casual, que es casual pero de negocio. Entonces me puse unos jeans negros, que son estos de aquí. Esta playera roja, me la voy a bajar. Y ya eran unos tenis blancos y ya eso es suficientemente business casual. ¿Qué más ha pasado en mi vida? Sigo soltera, si eso es lo que quieren saber. Sigo soltera. Ahorita conocí a un chavo que me llama la atención, me atrae. Pero no sé, no sé qué pedo, no sé qué está pasando. Ahorita, ¿cómo no puedo estar feliz si estoy romantizando mi vida? Estoy viviendo la vida que manifesté, o sea, mi plan de vida. Siempre fue irme a Estados Unidos, estudiar, entré a una buena universidad, entré a una buena carrera que me gustara encontrar algún tipo de negocio que me permitiera viajar. Y ahorita literalmente estoy en eso. Estoy en Nueva York, en un viaje de negocios, me siento toda una adulta cuando no lo soy. O sea, sí lo sé, pero no me siento como una adulta. Estoy muy feliz. Pero bueno, se me va a hacer tarde, así que jugo, vámonos. Vamos. 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 todos a un bar como a tomar unas bebidas o algo así pero creo que vamos a ir nosotras como el 20 minutos a tomar una bebida y después nos vamos porque obviamente queremos conocer acabo de llegar de vuelta al dormitorio estoy tan acostumbrada la universidad que va a ser dormitorio al hotel y me cambié nada más la blusa traigo los mismos jeans y los mismos tenis solamente la blusa y mi amiga y yo mi nueva amiga porque trabaja conmigo pero ya es mi amiga les voy a contar algo muy loco y es que ella nació también en agosto 20 igual que yo o sea que literalmente somos el mismo signo el mismo todo nuestro plan es ir al brooklyn bridge que es el puente famoso de nueva york después de eso a little island para ver el atardecer little island es como un parque no sé si vamos a alcanzar a ir a little island o no todo depende cuánto tiempo nos tome caminar todo el puente brooklyn porque al parecer son como 20 minutos caminando y después de eso nos vamos a ir a time square en la noche y eso acaba nuestra travesía en nueva york vamos a llegar al parque brooklyn hace frío frío está muy bonito vean es de otoño todos los árboles están como ya ponen mis amarillos y es la naranja y está el atardecer ahorita solo que por los edificios no los puedes ver mucho 2 como algunas fotos de que se las va a poner y andamos buscando un restaurante porque obviamente tenemos esta vista cuando no sé por los árboles pero tenemos El puente, entonces queremos buscar un restaurante que esté aquí cerca Decidimos no ir a Little Island Mejor vamos a comer aquí Y después nos vamos a Sainz Square de noche Encontramos un restaurante y pedí calamares Pero a Daisy no le gusta la comida de mar Entonces me voy a comer yo sola esto Acabamos de comer Y ahora estamos caminando Vean qué bonito se ve de noche Nunca pensé que iba a estar aquí ¿Qué es mi vida en este momento? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Qué es mi vida en este momento? ¿Qué es mi vida en este momento? ¿Quieres ser un extra? Sí ¿Qué es mi vida en este momento? 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 Y hay muchos mujeres que se quedan mirando raro Porque supongo que nomás estamos las dos Entonces como que se nos quedan viendo raro Entonces eso no es tan cool Pero pues yo quiero darles la verdad De cómo es Vean hay como gente bailando Está muy lleno, gente vendiendo cosas Hemos estado aquí sentadas Un rato Stacy agarró un Compró un helado Yo no quería uno entonces nada más estamos aquí sentadas Habían muchos chavos colombianos Hablaban nosotros y hablaban muy buen día Estos acentos estaban muy bonitos Le pregunté a la mamá, creo que era su mamá Le dije ¿Dónde son? Y me dijo en Medellín No es como que haya mucho que hacer O sea, puedes ir a las tiendas Pero pues ya cerraron casi Entonces nomás estamos aquí Y vamos a pedir un Uber De vuelta al hotel Y ya, ya está Hola Acabo de llegar a mi cuarto otra vez Y estoy muy feliz Regresamos al hotel Y hay como un bar Entonces mi amiga no toma Pero teníamos una bebida gratis Entonces le dije Por favor ven conmigo Quiero mi amiga gratis Fuimos agarré una copita de vino Estuvimos platicando Un buen rato En verdad estuvimos platicando como dos horas Les digo Me encanta conocer gente Porque cada persona Tiene una historia tan diferente Cada persona creció tan De una manera tan diferente Que las hace tan interesantes Y aprender sobre ella Me hizo muy muy feliz el día de hoy Gracias por ver este video Gracias por tenerme tanta paciencia Si quieren saber más de mi video Síganme en Instagram Porque es donde estoy más activa Que tengan linda Mañana, tarde, noche Cuando sea que estén viendo este video No olviden sonreír Amar y respetar Nos vemos en la próxima Adiós